Karen Cárdenas Martínez, estudiante del doctorado en ciencias farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, obtuvo el primer puesto del concurso nacional Otto de Greif en el área de ciencias naturales. Su trabajo se titula Obtención, caracterización y evaluación de la actividad antifúngica de lipopéptidos derivados de lactoferricina bovina. Dentro de las infecciones producidas por hongos, algunas cepas han mostrado resistencia a ciertos medicamentos, entre ellos el fluconazol. En este proyecto, se crearon en el laboratorio lipopéptidos y péptidos no naturales para estudiar su potencial medicinal en terapias combinadas. Se analizó específicamente la acción de estas moléculas junto con el medicamento fluconazol contra cepas resistentes de los hongos Candida auris y Candida albicans y se obtuvieron resultados promisorios. En un futuro, medicamentos desarrollados a partir de este tipo de moléculas podrían convertirse en una alternativa para el desarrollo de terapias combinadas que permitan tratar infecciones microbianas. El proyecto de Karen Cárdenas Martínez se desarrolló en el Grupo de Síntesis y Aplicación de Moléculas Peptídicas, SAMP, de la UNAL. El concurso nacional Otto de Greif es un certamen creado por la Universidad Nacional de Colombia en un esfuerzo conjunto con la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Eafit, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Norte, la Universidad del Rosario, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Valle con el fin de promover la investigación en Colombia. Somos investigación, somos compromiso, somos excelencia, somos orgullo UNAL. ¡Gracias!